DJ Matías, Alto Verde Tucumán, te presenta, Sete en Vivo de Guarachas. Te tocó ser tan linda, por afuera, te quedaste vacía, por adentro. Sé que piensas marcharte, ya lo sé, y no te detendré, haz lo que tú quieras. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos, hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos, vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego, que siento miedo, de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ya lo dirás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, yo prometo no olvidarme de ti. Busqué en tu corazón y no tuviste, contigo conocí la soledad. Mujer de piedra, hermosa y fría como una estrella. En ti cupido, sus flechas quiebran, porque estás hecha mujer de piedra. Mujer de piedra, me duele tanto que no comprendas, que no me dejes, que yo te quiera, porque estás hecha mujer de piedra. José Ponce, la guaracha seguirá por siempre, gracias al más grande, Jorgeis. No tienes por qué disimular, si esas lágrimas están de más. No tienes por qué disimular, si tienes que irte, vete ya. Sin embargo esperaba que te quedaras, pero al agua hay que dejarla correr. Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir. Y si el viento hoy sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor. Claro que sé perder, no será la primera vez. Hoy te irás tu mañana, me iré yo. Seré un buen perdedor, pero el mundo no cambiará. Alguien sin duda ocupe tu lugar. Música 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 Te dije al cielo que te fuiste y ya empezó a llorar. Música Seguro se acordó del día que te conocí, tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír. Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo, es lo que siempre fui y ya no quiero ser. Música Me duele cada que me acuerdo de tus besos, me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso. El día que le borraste a mi contacto el corazón, ese día me borraste el corazón. Y si pudiera hacer algo diferente, lo habría hecho todo diferente. Tú y yo teníamos un propósito, nada de esto fue a propósito, no es secreto. Perdóname por no decirte que no soy perfecto. Música Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, que a mí, no es secreto. Música Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito. Quiero saber si te duele lo mismo que a mí, porque yo no puedo respirar sin ti. Música Y ahora que estamos. Música 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 Inihoo Cáceres y Freddy Sarte. Bailemos que esto es fantástico. Música Odio, te tengo odio, y te has un lado de mí Sin darme cuenta mujer, que con locura te amé Ya no te puedo aguantar, porque me engañas con otro Y no te quiero ver más, pero algún día pagarás Todo el daño que me hiciste, con el juego que me diste No lo quiero ni pensar, pero algún día pagarás Todo el daño que me hiciste, con el juego que me diste No lo quiero ni pensar Una mañana de marzo dejé de existir Ella se fue de mi lado, diciéndome adiós Le debilita su ausencia, no entiendo por qué, qué pasó No me ha dejado seguirla, perdí la razón Una mañana de marzo me dijo que no Dio la promesa de amarme y ya todo acabó Sigo teniendo la vida, respiro y respiro, qué sé yo A mi cuerpo lo mueve la inercia, murió el corazón Corazón de cristal que ha pasado Te has quebrado al primer golpe de amor Corazón de cristal que en mil pedazos derrumpió mi corazón Lindo por ti y por mí y que tú seas muy feliz Un amor muere y otro comienza, no miremos atrás Vengo por este final, de nada vale llorar Un sentimiento, un sueño que puede terminar Amor, amor, te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti y por mí Amor, amor, tú bien ya sabes por qué me voy Y aunque este amor hoy no pueda ser Yo te lo juro que volveré Súper, intento Contigo, es muy hermosa Y me ha contado De sus amores Que aquella noche con él Con él estaba Y se entregaba Sin condiciones Me llenaba de envidia No lo voy a negar Yo quisiera ser él Y estar en su lugar Solo cierro mis ojos Y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida Para hacerte feliz, mi amor Ay Dios mío, ¿cómo hago? Pa' decirle que la amo Que te llame enamorado Que solo pienso en tenerla He intentado muchas veces Abrazarla y darle un beso Pero cuando me le acerco Siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser tu guitarra No soporto ni un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser tu guitarra DJ Madrynix Una hechicera me para en la calle Y me dice Tu mejor amigo te va a traicionar Puedo ver en su cara Ella está enamorada Se ven a escondidas Se burlan de ti Imposible parar Ese amor Siempre me toca decírtelo Voy siempre atrás de ti Cuidando tu vida Soy tu amiga hechicera He vuelto a escuchar De una vieja hechicera Verdad es que duele Que quiero en el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan He vuelto a escuchar De una vieja hechicera Verdad es que duele Que quiebra en el alma Tengo que cuidar mi corazón De esas mujeres que dañan ¡Súper Quinetto! ¡Súper Quinetto! Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora tu recuerdo Me hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste y nada más Quisiste renunciar a quererte Y cómo duele Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Y me duele Cómo duele Cómo duele Que difícil es cuando las cosas no van bien Tú no estás feliz y eso me pasa a mí también Porque hemos perdido la frescura del amor El respeto por los dos Discutiendo a cada instante y sin razón Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo? Sin decirme que al momento me vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero Que tu amor es la única cosa Que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si aún me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Amor, debemos darnos tiempo Porque las cosas no van bien Porque las cosas no van bien Tú sabes que yo sufro Tú sabes que yo sufro Yo sé que estás sufriendo Habrá que decidir si seguiremos adelante Como si después de despacharla Terminamos el romance Tiempo para saber si nada Nos separamos No empezamos Hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es difícil El avión Donde hubo fuego ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos separamos No empezamos Hoy de nuevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Todavía un poquito nos queremos No hubieras la tristeza que ha causado dos veces en mí Y por mentira o por dolor sé que no he podido olvidarme Si entendieras lo triste que es vivir sin tu presencia Mi vida es un infierno, ya lo sé Y cuánto diera por hablar contigo Si tuvieras que esta soledad me hiere y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo ¡Súper Quinteto! ¡Súper Quinteto! Hoy te pienso Hasta el tiempo que me quedas se aleja ya Y cuánto diera por tener Solamente una risa tuya Pero todo Terminé y no pensé que en su recuerdo Me hicieran tanto daño y tanto mal Y cuánto diera por hablar con ella Si tuvieras que esta soledad me hiere y me acompaña a donde voy En esta vida que no es fácil de vivirla si ya no está tu amor Es imposible caminar si no me miras Es imposible suspirar por todo el tiempo Así soy yo, así soy yo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo Aunque de mí te hayas olvidado Te deseo para ti lo mejor, lo mejor del mundo Te amo, te amo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!